El fenómeno de Pansberg Mientras se discute en el marco religioso por la complejidad del suceso En el hospital a esta hora se preparan para cerrar el objeto Y así evitar otra fuga de Hercules Eva Santos nos amplía directo desde el Centro de Morfología del citado Nosocomio Perdón, desde la morgue debí decir Vamos contigo Eva Bueno, te cuento que aquí la cosa fue un verano conforme al paso del tiempo Esto es un espectáculo dantesco Ya son 263 las víctimas del escape Y al parecer crece la incertidumbre al no encontrarse un paliativo cierto ¡El pueblo, corran! Recordemos que hasta ahora los vacunados experimentan mejorías parciales acá del shock del medio Pero luego parecen muertos Esto es cargar con el cadáver Pregos y muertos entreverados Miran el paso del éxodo Son los mortales condenados Pero sin identificación Invasión Ahora, mira que uso la marcha de los grises Voy deslizándome y dolo, brother Todos en un festín de morales Saquen el riso y en la pared Nadie está vivo y un cadáver Con soplidos se empieza a mover Són, Vin, Vin ya mi cadáveres son Vín, key Són, Vin, Vin Comisar el caláveres son ¡Gracias! Vivos y muertos entreverados Miran el paso del éxodo Son los mortales condenados Perros sin identificación Tiro terror preste para los mortales Eliminación sin compasión Ya mi sangre se mezcló No seré más un cadáver Tengo que encontrar el antidoto Inyección Que calme este dolor Infección De muertos vivos Inyección Que calme este dolor Pasión De muertos vivos Esto es cargar con el cadáver Tres cosas salir del amor Todos en un festín de inmoral Sangre en el piso y en la pared Nadie está vivo y mi cadáver Por un soplido se pesaba ver ¡Si a mi cadáver son Welcome! Globo y mi cadáver son ¡Ja ja ja! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video